A ver, Esteban, ¿qué número era este, Esteban? El último número. El 4 con el 1, ¿qué número me formaba? 4 con el 1, 41. Muy bien, 41. Mira, aquí tienes que imaginar que estuviera en el tablero posicional este número, ¿bien? Así como acá arriba, mira. Bien, el número 1 está en la posición de las unidades y el número 4 está en la posición de las decenas. ¿Está bien? Entonces, Esteban, ¿cuántas bolitas voy a dibujar en las unidades? ¿Voy a dibujar 4 o 1 bolita? ¿Qué número está en las unidades? ¿Qué número está en las unidades? 1. Está el número 1, el de aquí, mira. Muy bien, dibuja entonces una bolita azul allí. ¿Qué representa? Que hay una unidad, ¿bien? Y aquí, Esteban, y el número 4 está en la posición de las decenas. ¿Cuántas bolitas rojas voy a dibujar en las decenas? ¿Cuatro? Cuatro, muy bien, tú ya lo hiciste, ¿no? Entonces va a quedar así, cuatro decenas, una unidad, cuatro bolitas rojas, una bolita azul, ¿bien? Todos tienen que estar así. Lo que pasa, Mis, que cuando, disculpe que le interrumpa, Mis, sino que cuando usted explica la clase, hay una niña que pone mensajes. Entonces, Este, los niños se distraen, Mis. Ya, no me estoy dando cuenta de eso yo. Gracias por avisarme. Chicos, por favor, por favor, no estén distrayéndose. Hay forma de ver quién es el que está distrayéndose. Y lo peor que no se distraen ustedes solos, distraen a los demás. Por favor, estamos en un tiempo valioso y tenemos que usarlo bien el tiempo. ¿Bien? Entonces, nadie está escribiendo nada ni nadie le contesta a nadie. Ahorita estamos aquí. Cuando yo trabajo con un alumno, los demás a la par, conmigo, están trabajando y con su compañero. Nada de que, ah, ya le llamó a él, ah, me voy ahora a pasear, me pongo a ver por la ventana si los pajaritos están pasando, si el señor está vendiendo las verduras. No. Atentos aquí. ¿Bien? Entonces, ahora sí, nos vamos a la siguiente página, por favor. ¿Bien? Estoy en la página ahora, 105. A ver, levanten la mano los que terminaron la página 104. Levanten la mano. Ajá, Berenice acabó. Luna también. A ver, voy a empezar, ya. Voy a enviarlos a todos. A ver. Hemos terminado la 104. ¿Quién terminó? Eliana dice que ya terminó. A Hugo no lo puedo ver. No es, está ahí, pero no está activa su pantalla. Bueno, aquí él tiene problemas, por eso que no, no, este, no la puedo ver, ¿no? Porque a veces es mejor apagar la pantalla. Hay mejor conexión. Daira dice que ya acabó. Muy bien. Daniel acabó. Felipe acabó. Eliana dice que acabó. Muy bien. ¿Quién más acabó? Micaela también acabó, ¿no? A ver. Micaela acabó, Ian también. Anael, ¿tú acabaste? Gabriela, ¿tú? Gabriela, ¿tú acabaste? Sí, Miss. Ah, excelente. Muy bien. Entonces, seguimos. Vámonos a la 105. Vamos aquí a la actividad 3 de la página 105. Dice, en una bodega. ¿Saben lo que es una bodega? ¿Alguien sabe qué es una bodega? ¿Alguien sabe? La tienda. Es una tienda donde venden dulces, venden abarrota, arroz, azúcar, ¿cierto? En una bodega hay cuatro cajas. ¿Bien? Hay cuatro cajas con diez frascos de mermelada en cada una. Ajá. Dice que en una bodega hay cuatro cajas. Y en cada una de esas cajas hay diez frascos de mermelada. Por lo tanto, hay una decena en cada caja, ¿cierto? Una decena de frascos de mermelada. También hay cinco frascos fuera de las cajas. ¿No? Mira, parecido acá. Parecido a esto. Mira, dice que hay cuatro cajas con diez frascos de mermelada. Acá habían botellas, ¿no? En este son frascos de mermelada. Y aparte, dice, mira, acá quedaron tres, ¿no? Mira la imagen anterior de la página 104. Acá quedaron tres sueltas. En cambio, acá dice que van a quedar cinco frascos fuera. Fuera de las cajas. Porque cada caja tiene una decena. ¿Bien? Y han quedado cinco frascos fuera. Dice, ¿cuántos frascos hay en total? A ver, eso lo tienes que buscar atrás. Acá, en la página S3, vamos atrás a buscar los stickers. A ver, vamos a buscar los stickers. En la S3, atrás. Bien. En la S3, aquí abajo a la izquierda, ahí dice, unidad 3, página 105. Esto pertenece, en realidad, a la página 106, ¿no? Página 106. Ahí están las cajas de mermelada, ¿no? Porque arriba no es. Arriba hay botellas. Acá está la base 10. Acá hay cajas ya de otras cosas, ¿cierto? De frutas. Mira, acá están. Vamos a despegarlo y vamos a pegarlo ahí en este lugar. ¿Bien? Dice, vuelvo y repito, tienes que pegar lo que dice allí. Y ahí dice, en una bodega hay cuatro cajas de 10 frascos de mermelada. A ver, dibuja tus cuatro cajas que tienen en cada una de ellas 10 frascos de mermelada. Y aparte, tienes que pegar allí, dice que hay cinco frascos fuera de esas cajas. Quedaron sueltitos, solitos y sueltitos. Cinco frascos. Ajá. Ahí está completo, ¿no? En la página que te dieron está completo. Está completo. Y tú tienes, es más. Ajá. Hay más de lo que te han pedido, ¿no? Pero tú tienes que seguir la indicación y pegar lo que te piden. Tienes que pegar cuatro cajas de 10 frascos de mermelada cada uno. A ver, vamos pegando las cajitas. Y luego de eso vas a pegar cinco frascos sueltos. Ajá, que ya no están con cajas, están sueltos. ¿Bien? Ahí te van a sobrar, ¿ah? Te va a sobrar ahí. A ver, ¿alguien lo terminó? Me lo muestra la cámara. A ver. Gabrielita me está mostrando. A ver, pégalo bien, Gabrielita. Ajá. Más abajito, más abajito. Veo. Ahí están las cuatro cajas. Muy bien, con sus cinco frascos de mermelada sueltos. Excelente. Muy bien, Gabriela. A ver, ¿quién más? A ver. Danielito Cabaste. A ver, muéstrame. No, no lo veo bien. Pégalo bien. Ajá. Cuatro y cinco. Ajá. Mermelada sueltas. Muy bien. Ahí está Daniel. Excelente. Felipe también me está mostrando. Muy bien, Felipe. Excelente. A ver, ¿quién más me muestra? ¿Qué acabó? Gabrielita ya me mostró. A ver, Josué. Luna está pegando. Bien, también. Micaela me está mostrando. A ver, Micaela, quiero verlo. Muy bien. Cuatro cajas de diez unidades cada una. Y cinco frascos sueltos. Excelente, Micaela. Muy bien. Ahí me está mostrando Estefano. Álzalo un poquito más. Ah, está. Está bien, está bien, Estefano. Excelente. Las cuatro cajas y las cinco unidades sueltas. Excelente. Ahí está Arad mostrándome muy bien, Arad. Tus cuatro cajas. ¿No? Cuatro decenas. Porque en cada uno hay una decena y tus cinco unidades sueltas. ¿No? Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí está Yusef también. Sus cuatro cajas, que son cada una una decena, más cinco frasquitos sueltos. Excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y ahí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuántos frascos hay en total? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Quién me levanta la mano y me dice cuántos frascos hay en total? A ver, ¿cuántos frascos hay en total? A ver, ¿cuántos frascos hay en total? A ver, ¿cuántos frascos hay en total? Ya sabes que las decenas de diez en diez las contamos. A ver, ¿qué tal? A ver, Micaela. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Muy bien. Gabriela también creo que... Muy bien. Gracias, Micaela. Creo que Gabriela también lo dijo, ¿no? Gracias, Mín. Gracias, Micaela. No, 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 no. No, 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 no. Y Tiel también lo dijo, muy bien. Hay cuarenta y cinco, ¿cierto? Porque ustedes ya lo han pegado aquí en este espacio, ¿cierto? Diez más diez, veinte. Más diez, treinta. Más diez, cuarenta. Más uno, cuarenta y uno. Más otro más, cuarenta y dos. Más uno más, cuarenta y tres. Bien. Más uno más, cuarenta y cuatro. Y más el último más, cuarenta y cinco. Escriba ahí el número cuarenta y cinco, por favor. Aquí abajo dice, hay, hay un espacio para que tú pongas el número, y dice, frascos de mermelada. Bien. Hay cuarenta y cinco frascos de mermelada. ¿Está bien? Bien. Entonces, levanten la mano los que ya acabaron, la tres, para avanzar, o si no, espera un ratito. Ahí está Sofía, muy bien Sofía, ya lo hizo, ya acabó Yusef. Yusef, ya acabaste, ¿no? Anael, ¿acabaste? Sí. Sí. Hiciste el número cuarenta y cinco. Luna, ¿acabaste? Sí. Muy bien. Ian. Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a la número cuatro, ¿está bien? Nos vamos a la número cuatro. Vamos a trabajar la número cuatro. Dice, relaciona cada número con sus representaciones. Relaciona cada número con sus representaciones. A ver, acá me ayuda Estefano, por favor. Estefano. Estefano, ¿qué número es este de aquí, este primero de aquí? Estefano, ¿me escuchas? Estefano, ¿estás? Te vi por allí. A ver, a ver, a ver. Estefano. Me pareció verlo. Bien. Entonces, Estefano, ahí estás. ¿Me escuchas? Yo veo que mueves tu boquita, pero no te escucho. Yo sí te veo ahí. Pero el audio no funciona. Ahora sí, a ver. Estefano, ¿qué número es este? ¿Qué número es este? ¡Tres nueve! Excelente. Excelente. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! Se escucha mi voz. Se escucha mi voz. En eco. En eco. Estefano no lo escucha. Se escucha. Se escucha. Se escucha. Los demás están sorriendo. Los demás están sorriendo porque están... Me están escuchando dos veces. Están escuchando dos veces. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Ya no quiero hablar. Mentira, vamos a seguir. A ver. Estefano. Ahora sí creo, ¿no? Ya, Estefano. Muy bien. Estefano, mira, acá está el número 39, ¿no? ¿Con cuál representación la unimos? ¿Con la primera, con la segunda o con la tercera? Con la T. Con él. Con él. Con él. Mira, acá está lo multivase, ¿cierto? ¿Cuál es el número 39? ¿Cuál es el número 39? Con el segundo. Con el segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá dice tres decenas y nueve unidades. Nueve unidades. Para que se forme el número 39. A ver, vamos a ver. Aquí dice Estefano que esta es la representación. Tres decenas y nueve unidades. A ver. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Excelente. Chicos, unimos el número 39 con la segunda representación con multivase que dice Estefano que es esta. Bueno, no solamente lo dice. Yo también digo que esa es la correcta. 39 lo unimos con la segunda representación. Bien. Unimos con una línea, por favor. Ahora, Estefano. Sí, ya terminé. Ok. ¿Qué terminaste? ¿Cuál? ¿La cuatro? Yo también. Un ratito, un ratito. Estamos paso a paso. Estefano, entonces tenemos el número 39. Y si descomponemos el número 39, ¿con cuál de estos ejemplos lo unimos? ¿Con el primero, con el segundo o el tercero, Estefano? Estefano, ¿estás allí? ¿Dónde está? Creo que ya no está Estefano. O capaz sí está, pero no lo escucho. Ajá. A ver, lo voy a buscar. No. Sí está Estefano. Estefano, ¿con cuál unimos? Aquí. El 39 es 40 más 9, 30 más 9 o 40 más 2. ¿Con cuál unimos? ¿Con cuál unimos? Estefano. ¿Con cuál unimos esto, hijito? ¿Con el 40 más 9, con el 30 más 9 o con el 40 más 2? ¿Con cuál unimos? Tenemos que unir con esto de acá. 30 más 9. 30 más 9. Excelente. Muy bien. Gracias, Estefano. Muy bien. Ahora me ayuda. A ver. A ver, Arad, ya me ayudó. No. Daida también, Micaela. Daniel. Daniel. Daniel, vamos contigo. ¿Qué número es este? El 4 con el 2, cuando se juntan. ¿Qué número me forman? 4 decenas y 2 unidades. 42. 42. Excelente. ¿Con cuál unimos? ¿Con la primera o con la última representación? Con la primera, porque aquí así que... Con la primera, porque acá dice que tiene que haber 4 decenas y 2 unidades. Y acá arriba hay 4 decenas y 2 unidades. Excelente. Unimos con una línea aquí. ¿Y con qué? ¿Con cuál de estas descomposiciones lo unimos? ¿Con el 40 más 9 o con el 40 más 2? ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Ya qué? ¿Con cuál unimos? ¿Con el 40 más 9 o con el 40 más 2? Con el 40 con el 9. Bueno, ¿cuánta más 9 me has dicho, creo? No escucho bien. Disculpen, está pasando por acá el señor que corta el pasto con esa máquina que suena y no me deja escuchar bien. 40 más 2. 40 más 2. Unimos de acá arriba hacia abajo. Muy bien. Bien. Y después tenemos aquí el número 49 que ya, bueno, tenemos que unir con el que sobra. Pero vamos a comprobar que es este, ¿no? 49. ¿Lo unimos con quién? Con este de aquí, del costado, ¿cierto? Bien, 49 con este. Y lo unimos con el de arriba, 40 más 9. Bien. La descomposición de 49 es 40 más 9, porque son 4 decenas que son 40 más 9. ¿Está bien? Excelente. Levante la mano los que acabaron ese ejercicio, el 4. Micaela, muy bien. ¿Y más? Etiel creo que ya acabó. Josué ya lo acabó también. Luna también. Arad también. Bien, se ríe Arad. Felipe, ¿ya acabaste? Ya acabó. ¿Daira acabaste? Sí, ¿no? Hugo, ¿acabaste? Gabriel acabó muy bien. Muy bien. Hola, Sofi. Ay, ya acabó, dice Gabriel. Muy bien, Hugo. Excelente. Bien. Ahora dice, comprueba cuáles de estas expresiones representan la misma cantidad. Luego pinta. Ajá. A ver, vamos a ver aquí. A ver, aquí me ayuda Josué. Josué. Mira, aquí dice cuatro decenas y seis unidades. Cuatro decenas y seis unidades. Bien. ¿Con cuál de estas otras expresiones debo de relacionarlas? Porque significa lo mismo. A ver, cuatro decenas y seis unidades. ¿Con cuál podríamos unir aquí? A ver, este, perdón, Josué. Josué. ¿Qué preguntaste? A ver. Muchísimas. Esta de aquí está un poquito difícil, ¿ah? A ver. Pero vamos a ver. Esta es, tenemos aquí cuatro recuadros. Y hay recuadros que representan la misma cantidad. ¿Bien? A ver, si yo te digo, ¿qué número sale, Josué, de cuatro decenas y seis unidades? ¿Qué número sale? ¿Qué número saldría? Cuatro decenas y seis unidades. ¿Qué número saldría? En diez. Una decena. ¿El qué? ¡Una decena! No. Cuatro decenas y seis unidades. ¿Qué número sale? Escucha. Cuatro decenas. A ver, imagínate tus torres, o fórmulas ahí tus torres. Pon cuatro torres y seis unidades. ¿Qué número es ese? Cuatro. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¿Cuál es? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Muy bien. Bien. A ver. Y de aquí, si yo digo cuatro unidades y seis decenas, ¿qué número me formaría? ¿Me forma el mismo número que aquí? Cuatro unidades y seis decenas. Claro, cuarenta y seis, lo mismo. Claro, aparentemente parece, porque en el lado de aquí tú has dicho cuatro y seis, cuarenta y seis. Claro, qué fácil. Pero aquí, mira, te han puesto al revés. En vez de ponerte primero las decenas, te han puesto las unidades. Cuatro unidades y seis decenas es sesenta y cuatro. Te han querido hacer una trampita. Han puesto al revés, para que uno se confunda. Pero este número no es. Ahora vamos al de aquí. Tres decenas y dieciséis unidades. ¿Qué número me dará? A ver, chicos, ustedes pueden ir formando con sus materiales multibase. A ver, forma tres decenas y luego seis unidades. ¿Con ese podría ser, Josué? Cuarenta y seis. Yo lo hice, es fácil. ¿Podría ser ese, Josué? Cuarenta y seis. Este es cuarenta y seis también, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, porque podemos canjearlo. Un ratito de ti. Podemos canjearlo. Excelente. Muy bien. Un ratito de ti. Están bien respondidos. Muy bien. Buena tu respuesta. Josué, tú también ya me habías dicho que este era, ¿no? ¿Por qué? Porque si acá tengo tres decenas, tengo tres torres. Pero este número dieciséis, como dice Tiel, lo canjeamos, ¿no? En lugar de las unidades no puede haber dieciséis unidades, máximo nueve. Entonces, este dieciséis se va a convertir en una decena y seis unidades. Una decena y seis unidades. Y una decena pasaría a este lado de acá. Entonces, primero había tres decenas, más una decena más, cuatro decenas. Y aquí quedarían solo las seis unidades. Me daría el número cuarenta y seis, que es el mismo que aquí. Entonces, tenemos que pintar este primero del mismo color que este de aquí, que el tercero. Amarillito, un color claro para que lo puedan, lo puedan, este, reconocer, ¿bien? Este ejercicio ya es un poco... Yo tengo verde limón. Ya, está bien, entonces. Gracias, Josué. Este ejercicio es un poquito más complejo. Porque, como dice Tiel, vas a usar el canje. El canje ya lo hicimos y lo vamos a seguir usando. Y mucho más cuando trabajemos sumas y restas llevando. Vamos a trabajar el canje. ¿Bien? Entonces, ahí hemos acabado lo del libro. Ustedes los enseñó el canje. Claro, el canje, ¿no? Luego vamos a seguir practicando lo del canje. Hasta que ya lo tengan, pero bien, claro. Bien, a ver, voy a llamar. A ver, ahora me va a ayudar. Acabamos con el libro, rapidito. Vamos a ver. Mira. ¿Qué número tengo? Voy a... A ver, a ver, a ver. Voy a pedir a ver aquí. A ver quién está por aquí. Los voy a mirar por aquí. A ver. A ver, Micaela, ¿qué número es este? Ahora estamos con el... Y hemos trabajado con el material ábaco. Ahora estamos con el multivase o base 10. Micaela, ¿qué número es este? 49. ¿Cuánto? 49. Muy bien. Y el 49, ¿cuántas decenas tiene? Cuatro. Cuatro decenas. ¿Y cuántas unidades? Nueve unidades. Excelente. Muy bien. Me ayuda ahora. A ver, Ian. Y... Gracias, Micaela. Ian, ¿qué número es este? ¿No ven bien o lo acerco más? Ian, ¿qué número es este? ¿Dónde, Miss? Ay. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Dímelo en decenas y unidades. ¿Cuántas decenas hay? Cuatro decenas y tres unidades. Excelente. Muy bien. Ahora me ayuda. Gracias, Miss. Gracias, Ian. Excelente. Hugo, ayúdame, por favor. ¡Ay! Le he puesto el revés. A ver. Hugo, ayúdame aquí. ¿Qué número es este? Uno, diez, veinte, treinta, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro. Excelente. Cuarenta y cuatro. Y hemos formado el cuarenta y cuatro con cuántas decenas? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Y cuántas unidades? Cinco. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro también. Muy bien. Excelente, te iba a decir. Muy bien. Anael. Anael, vamos contigo rapidito. Anael, mira aquí. Anael, ¿qué número es este, Anael? Cuarenta. Excelente. ¿Cómo hemos formado el número cuarenta? ¿Con cuántas decenas? Con cuatro decenas. Excelente. Muy bien. Ahora me ayuda. A ver. Voy a ver el otro bloque de los niños que están allí. A ver, Daniel. Daniel, ¿qué número es este? Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Muy bien. ¿Cuántas decenas he utilizado para formar el cuarenta y uno? Cuarenta y uno. ¿Cuántas decenas? Cuarenta y uno unidades. No te escucho bien. ¿Cuántas decenas? Cuatro decenas y uno unidades. Excelente. Muy bien. Ahora me ayuda. Eliana. Eliana, ¿qué número es este? Otra vez volteado estoy poniéndolo. Eliana, ¿qué número es este? Tres con dos. Eliana. Cuarenta y dos. ¿Cuarenta y? ¿Cuarenta y qué? Cuarenta y dos. Excelente. Cuarenta y dos. ¿Cuántas decenas usamos para formar el cuarenta y dos? ¿Cuántas decenas? Cuarenta y dos. Ok. La pregunta ahora es, ¿cuántas decenas usamos para formar el cuarenta y dos? Cuatro. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades hay? Cuatro. No te escucho bien. Dos unidades hay. Dos. Dos. Excelente. Muy bien. Ahora me ayuda. Dos. Muy bien. Daira, Daira, ¿qué número es este? Daira. Dos. Daira, ¿qué número es este? Cuarenta y ocho. Ajá, cuarenta y ocho. El cuarenta y ocho, ¿cuántas decenas y cuántas unidades tiene? A ver, dímelo. De unidades hay ocho y de decenas hay cuatro. Cuatro decenas y ocho unidades sueltas que quedaron allí, ¿no? Muy bien. A ver, Etiel. Etiel, ¿qué número es este? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Muy bien. ¿Cuántas decenas y unidades hay allí para formar este número? Hay cuatro decenas y cinco unidades. Excelente. Yusef, vamos contigo. ¿Qué número es este, Yusef? Cuarenta y ocho. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¿Cuántas decenas y unidades hay allí? ¿Cuántas decenas? Decenas hay cuatro. Muy bien. ¿Y unidades? Seis. Excelente. Muy bien. Y ahora me ayuda a ver. Arad. A ver, Arad, ayúdame. ¿Qué número es este? A ver, Arad, cuenta. ¿Qué número es este? Cuarenta y qué. A ver. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. ¿Cuántas decenas hay? Cuatro. Cuatro decenas. Excelente. ¿Y cuántas unidades, Arad, sueltas, han quedado allí? ¿Cuántas unidades, Arad, sueltas, quedaron allí? Arad. Arad. ¿Se fue Arad? A ver, Arad, estabas bien. Cuatro decenas. ¿Y cuántas unidades hay aquí sueltas, Arad? ¿Estás ahí, Arad? ¿Estás ahí, Arad? A ver. No lo veo, Arad. ¿Se fue, Arad? Siete. Siete. Excelente. Muy bien. Ahora me ayuda a ver. Berenice. Berenice. Berenice, ¿qué número es este? A ver, Berenice, te pregunto mejor. ¿Cuántas decenas hay aquí? ¿Cuántas decenas? Sí, ¿cuántas decenas hay? Cuenta las torres, cuéntalas, 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 cuéntalas. ¿Cuántas hay? Uno, dos, tres. Cinco. Cinco. Cinco decenas. ¿Y sabes qué número formamos con cinco decenas? ¿Sabes? ¿Conoces este número? ¿Cincuenta. ¿Sí? Cincuenta. Cincuenta, muy bien. A ver, Luna. Gracias, gracias, Berenice. Luna. Luna, a ver, ayúdame a contar de diez en diez. Tengo acá el diez. Una torre. Diez. Luego, ¿qué sigue, Luna? Contamos de diez en diez. Diez. ¿Y aquí? Pon tu audio nomás. Lunita, aprende tu audio. Yo te voy a ayudar. Cincuenta. Ok, cincuenta. Ok, Luna. Pero ayúdame a contar acá, mira, Luna. Tengo diez. Más diez. Veinte. 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 Veinte más diez. Tren. Treinta. Treinta. Treinta más diez. Cuatro. Cuarenta. 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 Cuarenta más diez nos da el número cincuenta. El día de hoy hemos trabajado hasta el, gracias, Luna, hasta el número cuarenta y nueve. Y si al cuarenta y nueve le aumentamos una unidad más, nos da el número cincuenta. Es importante que tú, en casa, cuentes. ¿Bien? Hay niños, hay compañeritos que ya han avanzado hasta el cien. ¿Bien? Entonces, tú adelántate y anda contando. Ah, con la misma nos quedamos hasta cuarenta y nueve. ¿Qué número vendrá luego? Al cincuenta. Y después del cincuenta, cincuenta más uno, cincuenta y uno. Trabaja con tu material multibase. Otra cosita que te quería decir, ya se está acabando el tiempo, de acá les toca a ustedes inglés. Entonces, les voy a mandar para la próxima clase, que es el día viernes, ¿es cierto? Hacer esto de aquí. A ver, voy a salir de la pantalla. De esta. A ver, quería hacer un juego, pero ya no nos dio el tiempo. Bien, les voy a mandar a hacer esto. Les voy a mandar a hacer esto. El próximo viernes les voy a dejar, ¿ya? El día de hoy solo les voy a dejar una fichita. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Para que ustedes cuenten. ¿Ya? Porque quiero que empiecen a hacer así. Mira, este cartoncito yo lo he sacado, ¿ya? Lo deben de las camisas o cajitas, que ya no te sirven, lo cortas. ¿Y por qué esto? Puedes hacerlo en cartulina también, no hay problema. Lo que se te facilite. ¿Ya? Lo que tengas en casa. Entonces, he agarrado un cartoncito, como una cartulina gruesita, y luego he pegado, mira, en este caso yo he pegado, he pegado fideitos. Estos fideitos yo ya los había pintado para que se vean más bonitos, ¿está bien? Entonces yo he pegado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, ajá, pero nosotros ya el diez ya lo pasamos hace tiempo, ya. Tú ya el diez ya lo pasaste. Estamos en el cuarenta y nueve, ¿cierto? Y le sumamos uno, cincuenta. Entonces yo quiero que tú, a medida que más avanzamos, en este momento vas a hacer hasta el cincuenta, ¿bien? Entonces, yo tengo aquí diez, pero yo ya hice diez. Ya trabajé hasta el veinte, entonces hago más decenas igualitas que estas. Si trabajé hasta el veinte, hago dos de estos, ¿cierto? Dos decenas. Y hasta el treinta, tres decenas. Y hasta el cuarenta, cuatro decenas. Y al cincuenta, cinco decenas. O sea, cinco de estos cartoncitos tengo que hacer. Entonces, te recomiendo que lo hagas con cartulina o un cartón grueso que tengas ahí de alguna cajita, algo. Lo cortes así y lo pegues. No necesariamente debes de pintarlo. Ya, si quieres relajarte, ¿no? Y hacer arte y pintarlo con el color favorito tuyo. Y tienes, porque no hay que comprar nada ahorita, ahorita todo está caro y no estamos para gastar. Lo pintas, si tienes. Pero si no lo tienes, no es necesario. Solamente, sí, te recomendaría que lo hagas con fideitos, porque te compras un cuartito de fideos. Este fideo, por ejemplo, se llama rigatoni. Pero hay los fideos canutos, ¿bien? Fideos grandes. O puedes hacerlo con payares también. Con la semilla de los... Gracias.